Bienvenidos a Detrás de la Claqueta. Mi nombre es Brenda Almaraz y el día de hoy estaremos hablando sobre el Festival de Cortometrajes Universitarios de la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Ya lo habían escuchado? En esta ocasión fue su decimotercera edición, teniendo a países imitados como Francia, España, Canadá, Chile, Irán, Turquía, Reino Unido, Australia, entre muchos otros. Este festival inició con el objetivo de promover el cine y esa crítica, ese de producir trabajos de cine. Inició en el 2007 en Morelia, Michoacán. Inicialmente solamente se inscribían trabajos de alumnos de la universidad, pero con el tiempo ha crecido tanto que a varios países les ha interesado participar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren inscribir a algunas de sus producciones? Ahora les comentaré en qué categorías pueden inscribirse en este grandioso festival. Esta categoría podrá sonar muy fácil, pero requiere de un gran trabajo de edición, primordialmente porque solamente cuentas con un minuto para contar toda tu historia. La universidad lo define como un experimento visual que represente sensaciones o emociones. Pero no te olvides de que debes de tener en cuenta que debe llevar una estructura narrativa interesante y coherente. La Universidad Vasco de Quiroga se rige por los valores humanistas de Don Vasco de Quiroga. Es por esto que surge esta categoría, conciencia uvaca, que lo que busca es hacer que los cineastas hagan conciencia sobre la problemática ambiental y social. Así que si lo que te interesa es hacer evidente alguna problemática que hay en el mundo, esta es tu categoría. Como lo dice el nombre, esta categoría busca documentar sucesos o hechos de forma informativa o didáctica. Pero no tienes que olvidar que todo tiene que ser tomado de la realidad. En el festival han entregado trabajos sobre personas que tienen muchísimos perros y cómo ha cambiado su vida, personas que trabajan dentro del área de la texidermia, así como trabajos de chicas que han sido acosadas, o la incomprensión de los trastornos mentales. Tú ya tienes tu tema para grabar tu documental. La categoría de ficción es la más abierta. En esta podrás inscribir cualquier historia que hayas inventado con sucesos y personajes ficticios. Es debido a esto que también es una de las más competitivas. Pero si ya tienes una historia que quieras llevar y grabar, ¡hazlo! Esto hizo Ingrid Nárez, la co-realizadora del cortometraje La Maleta. Vayamos a ver qué nos dice sobre el proceso de grabación de este cortometraje, y si creen que esta es la categoría en la que deberían de inscribirse. Ese es un consejo que a lo mejor y hasta yo daría, tener siempre bien estructurado todo, porque la organización, al menos a mí, se me complicó muchísimo. Pero todo salió excelente, el conseguir a las cosas. Yo fui directora y productora, de repente ayudé un poquito en la edición, pero estuvo muy, muy divertido hacer esta producción de cortometraje. Bueno, es que el año pasado, sí, el año pasado, había una categoría de feministas, de cosas de feminicidios y todo esto. Entonces yo dije, ¡guau! Lo tengo que hacer, lo necesito hacer. Y, pero no alcanzamos a... Ah, porque nos faltaban como dos vías para que cerrara la convocatoria de la universidad. Y pues había muchos detalles, sobre todo en el audio y en el tiempo, porque nuestro cortometraje originalmente duraba 15 minutos, pero habían muchas cosas que dije, ¿podemos depurar esto y hacerlo a 10 minutos? Al final terminó de 11 minutos, pero sí. Y por eso decidimos que mejor el año, este año que acaba de pasar, este, pues fuera, fuera nuestra, nuestro año. Está muy interesante esta pregunta, porque justamente lo del tema de feminismo, siempre cuando voy caminando por la calle, mínimo hay uno o dos hombres que se me quedan viendo. O, pues he tenido amigas muy cercanas que han sufrido de violaciones, de golpes, de, pues problemas, como, pues sí, todo esto del problema de la mujer. Entonces dije, necesitamos hacerlo. Necesito, es, de hecho el cortometraje es una alegoría a la violencia hacia la mujer. Este, ahm, ¿qué podrías hacer? Pues sí, quería, como, siempre me ha gustado mucho el arte, la pintura, la música, la fotografía. Entonces quise capturar esta esencia de la pintura, combinado con, pues con esta, con la violencia, con cómo va surgiendo más cosas, este, durante, como, ¿qué es lo que sufre una mujer? Sí, ¿qué es lo que sufre una mujer durante toda su vida? Y hice esa esencia de la pintura, que la pintura y la persona iba cambiando, iba, iba trascendiendo. Claro que sí, me encanta, o sea, a mí el festival de la universidad me encanta. Siempre estoy metida en festivales de cine, este, sí, sí. Ay, experimenten, siempre, siempre, siempre experimenten. Hagan locuras, no importa si tienes un iPhone, no importa si tienes cualquier celular, no importa que, no importa la cámara que tengas, con que tú tengas una esencia, con que tú tengas un, una historia que contar, adelante, o sea, piérdele el miedo a experimentar con tu cámara, tu cámara está hecha para que juegues con ella. Bueno, obviamente, no la destruyas. Bueno, por ahí hay un cineasta que metió su cámara a un congelador, no nada más para una, nada más para una escena, que quería hacer como cristalinos. La verdad es que no llegan a ese extremo. Bueno, sí, arriesguense, arriesguen a probar cosas nuevas, de que si ustedes intenten y prueben, avienten por allá su cámara, y pueden obtener resultados bien divertidos e interesantes. Además de que la producción, si te gusta, si les gusta la producción, si les gusta la producción, pues agarrarse a conseguir lo que sea. Hay miles de personas que apoyan el cine, que si dicen, ay, es que el cine no es tan apoyado aquí en México, claro que no, hay miles de personas que te pueden ayudar y hay miles de personas que te pueden apoyar. Si te gusta el guionismo, tú anota todas las ideas que de repente estás dormido y, ay, es que soñé esto, tú anota todo, anota todo, anota todo. Hay muchísimas áreas en el cine en donde tú puedes experimentar mil cosas, en cámara, en dirección, en producción, en iluminación, en guionismo, hasta en edición, en todo, y todo es maravilloso, todo es una parte muy importante y elemental. Lamentablemente, esto ha sido todo por el día de hoy, pero espero que les hayan quedado muchas ganas de empezar a grabar su cortometraje e inscribirse en este festival que les brindará muchas oportunidades de darse a conocer y, además, de ganar experiencia. Si sí se quieren inscribir, las convocatorias salen en el mes de enero, así que estate atento, ya que ahí te dirán los requisitos para que puedas participar en este grande evento. Mi nombre es Brenda Almaraz y espero que les haya gustado el tema de hoy de este videoblog. No se les olvide ver nuestros siguientes videos para poder conocer un poco más sobre los diferentes festivales de cine y cortometrajes en los que pueden participar, además de sus categorías, algunos jurados y temáticas y, ¿por qué no?, coméntenos, ¿qué más quieren saber sobre los festivales de cine? Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!